Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quienes ganan medallas en la semana 4. Este día traerá consigo una nueva rivalidad entre famosos y contendientes. Quienes lograrán obtener más medallas en los complicados circuitos. Una semana más al interior de Hexatlón México está por comenzar. Los atletas que se mantienen vivos en la competencia quieren demostrar de que están hechos, por lo que es preciso dar a conocer el nombre de los participantes que, de acuerdo con los spoilers, se llevarían el premio de las medallas en esta semana 4. La sexta temporada de este reality show ha sido un constante vaivén dentro de las playas de República Dominicana. Lo anterior también ha impactado directamente a la audiencia del programa, pues después de iniciar con el pie derecho los números han bajado en los más recientes días para infortunio de la producción. No obstante, la misma confía en que los fanáticos regresen para esta semana 4 de competencia, misma que contará con un sinfín de juegos verdaderamente llamativos y uno de ellos es el duelo por las medallas. Por tal motivo, es preciso revelar a los ganadores del programa de este lunes 24 de octubre en Hexatlón México. Ellos ganan las medallas en la semana 4 de Hexatlón México. El juego por las medallas de esta noche será uno bastante llamativo en donde los contendientes volverán a dominar gran parte de los circuitos, sobre todo, en el plano varonil. De acuerdo con información que surge en redes, los tres primeros de esta noche serán Pato, Andrés y Vogel, quienes lograrán el oro, la playa y el bronce, respectivamente. Con ello, Patricio suma un total de dos oros, mientras que sus dos compañeros acumulan un oro y dos platas, así como un oro, una plata y dos bronces. En el apartado femenil las cosas serán un tanto distintas. Hexatlón México disfrutará de un nuevo oro de Tzazna, la plata de Stephanie y el bronce de Lissli, quien con ello suma dos de este metal por los dos oros de Tzazna, la mujer más productiva en esta sexta temporada hasta el momento. Vale destacar que el juego por las medallas es de los más atractivos en esta nueva edición, pues cada medalla de oro significa una vida extra en los duelos de eliminación. En ese sentido, es el equipo de los famosos quien se ha quedado notoriamente rezagado en la rama varonil cuando, en temporadas pasadas, era el grupo que lideraba dicho sector. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Gracias!